Aquí me encuentro en Bonifacios, donde ahorita estamos con la posada de la familia Telemax. ¿Qué tal si me acompañan y checan conmigo cómo está el ambiente? Y amigos de todo, aquí me encuentro con el director Gustavo de Unánua. ¿Cómo está? Bien, bien, contento aquí de estar en la posada de los empleados de Telemax. ¿Ya está listo para bailar? Para bailar, para convivir con todos, para contar chistes. Y para cerrar el año, contentos. Y bueno amigos de todo, aquí me encuentro con el grupo... ¡Santa Cecilia! Y bueno chicos, a ver, quiero que platiquen sobre el ambiente que van a poner aquí en Telemax. ¿Cómo estás Fausto? Muchas gracias por la invitación que nos hizo la empresa Telemax. Pues aquí andamos para ambientar a toda la gente en su posada, al equipo de Telemax, la televisión de Sonora. Pues aquí, en un buen domingo, poniendo el ambiente para todo el género y todo el tipo de canción que guste la gente pedir. A ver, Darío, platícanos tú sobre las canciones que nos van a tocar. Claro que sí, mira, empezamos ahorita con música calmadita, ahorita que no había gente. Pero ahorita ya le vamos a subir un poquito el ritmo. O sea, estamos esperando que se llegara la gente nada más para empezar con el ambiente bueno, ¿no? Con la música variadita. Jingle bell, jingle bell rock, jingle bell chime in, jingle bell time, snowing and blowing our bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell bell bell... Bien amigos de todo el ambiente aquí en Bonifacios, está muy padre. Aquí me encuentro con Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? También muy bien, disfrutando del ambiente que aquí Bonifacios nos está brindando. Y sobre todo el grupo Santa Cecilia. Platícanos un poco sobre la cantidad de personas que pueden venir aquí a Bonifacios, sobre los eventos que se pueden hacer aquí en Bonifacios. Muy bien, pues para empezar tenemos tres sucursales. Aquí tenemos capacidad en terraza, hasta 250 personas. Dentro del bar 50 y también tenemos un reservado para 30 personas. Entonces, igual en ese reservado nos piden muchas pedidas, la cena de la pedida de mano formal, entregas de anillo también tenemos. ¿Qué tal? Cenas de negocios. Ruedas de prensa, bodas, 15 años, posadas, como podrás ver. Manejamos gran variedad, tenemos barras de buffet, servicio de catering, barra de ensaladas. Es todo un abanico de posibilidades y nos ajustamos a lo que quiera el cliente, ¿no? Y amigos de Todo Dar, aquí me encuentro con Abel. Ustedes ya lo conocen, es nuestro chef de aquí de Bonifacios. Y ya ha estado en el programa de Todo Dar. ¿Cómo estás, Abel? Muy, muy bien. Aquí trabajando mucho para ustedes. Trabajando. Y debo decirles que la comida es riquísima. A ver, háblanos sobre el menú que nos brindaste aquí a nosotros, la familia Telemax. Ah, ok. No, pues, o sea, de entrada fue lo que fue al centro, fue un hummus, un hummus de cilantro y chipotle, con un pequeño tabule al centro, con unos pampitas y totopos ahí, para que fueran agarrando, comiendo algo mientras, mientras empezaba el plato fuerte. Ándale, algo así. Y ya el plato fuerte, pues, fue una pechuga envuelta en salsa de parmesano, con su guarnición de vegetales y puré de papas, y champiñón ahí bañado y todo. Lo que fue el postre, pues, ya fue su pastel que trajeron y eso. Digo que Todo Dar con este ambiente yo me despido. Yo seguiré disfrutando de la posada de nuestra familia Telemax, pero regresamos con ustedes al estudio. El ambiente, el servicio, la locación, la comida. Espectacular, muy rica. Sí, espectacular. El pollo estaba, ese pollo delicioso. ¡Los regalos! Fíjate que era un pollo relleno y tenía como una bechamel con queso. Y espinacas tenía también. Tenía espinacas también, estaba delicioso. Marta, sí ahí estabas. Sí estaba, pero no veía lo que me comían. Recomendadísimo Yáñez y Colosio. Vámonos un corte. Muy rico y el ambiente. ¡Los regalos!